Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look. Hola, hola quimuchitas, hoy estaré haciendo este look que me pidió una quimuchita, así que pues vamos a ver si me sale. Espero que les guste. Voy a estar utilizando esta paleta de aquí, que las sombras las mojan con agua y de ahí le muevo un poquito y así para que puedan pintarse. Bueno, entonces voy a estar utilizando la sombra negra. Ok, chicas, y también en esta parte me hice la ceja, me puse base y corrector y lo sellé con polvo translúcido o polvo compacto, depende de lo que les guste a ustedes. Bueno, esta partecita solamente. Eso no lo hice en cámara porque pues es algo que pues ya saben, sus cejas, polvo, base y corrector. Listo, entonces ahora lo que voy a estar haciendo en este lado, que no tengo nada, solo me eché una crema hidratante. Voy a estar haciendo pues la formita más o menos, guiándome de la foto. Entonces, voy a venir por aquí. Y voy a estar haciéndolo así. Luego voy a venir por aquí. Y ya lo voy a dejar pues así. Aquí lo voy a hacer como una pequeña, o sea aquí una rayita. Listo. Aquí lo voy a tratar medio de arreglar más o menos. Voy a estar utilizando esta paleta de pues de pintura para Halloween de Yassi Cosmetics. Los voy a estar dejando en la cajita de información. Tienen código de descuento en la tienda Eskimo Chidol y también los voy a estar dejando ahí en la cajita de información. Así que pasen a ver si es que les gusta. Bueno, entonces voy a estar utilizando la sombra, bueno, la sombra en crema blanca. Ok chicas, ya lo avancé más o menos con esta brochita. Puse todo. Ahora vamos a estar pintando por estos lados. De este modo, ok. Todo. Después de eso vamos a pasar lo que es una... Vamos a dejar esta parte de aquí porque igual vamos a poner negro, así que da igual si está pintado. Ok. Ahora voy a estar... Ahora voy a estar viniendo con mi esponjita y voy a estar difuminando todo muy bien. Y a la vez colocando pues un poquito de producto también en el blanco. Así que todo lo difuminamos. Ok chicas, entonces aquí voy a estar sellando todo con una esponjita o con brocha si ustedes gustan. Dependiendo como les guste su acabado. Pues a mí me gusta con la esponja. Ok, entonces todo muy bien. Realmente si me dicen... Pues sí me gusta maquillarme de Halloween, pero... Pero pues lo que no me gusta es después. O sea, toda la limpiadera, el desorden. Ya como maquillarte pues normal, ya te desordenas un montón. Y de Halloween pues ahí no, es un cochinero completo. Y bueno, eso es lo único que no me gusta de Halloween. De solo pensar en el cochinero. El polvo que utilicé para sellar es este de Otsuo. Es el número uno. Ok chicas, entonces vamos a hacer... La parte de los ojos voy a coger... Y luego aquí... Medio así... Y... Bueno... Bueno... Ok, si voy a hacerles bromas, parece una manzana media deforme. Ok, sigamos. Bueno, entonces la parte de aquí voy a hacerlo como una... Ok, así para que ya no parezca como... Voy a venir de aquí... Y... Dos rayitas... Y voy a pasarlo a lo que es... La boca... Aquí solo voy a unirlo... Aquí, ok... Y lo voy a pintar... Ok, de esta forma lo hacen y luego lo pintan también aquí, niños. Como lo que la chica su cabello medio que lo tapan en esta parte y no voy a poder ver... Ok, niñas, la nariz pues es aquí y vámonos a... Pintarla... Toda esta parte... Más o menos... Ok, chicas. Bueno, lo hacen como un triangulito ahí. Ahora voy a estar haciéndome los dientes, a ver si me salen. Entonces voy a venir de aquí... Gracias por ver el video. Chicas, voy a estar utilizando el corrector de color pop y voy a estar haciendo aquí una línea, luego para este lado, para aquí, bueno si no me equivoco, venimos más aquí abajito y otra más para este lado, y aquí una más cortita. Aquí voy a estar pintando lo que es el negro, aquí también, aquí también, y aquí también, ok, solamente que en esta parte de aquí no era, no llevaba, así que ahí lo voy a quitar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es detenidamente estar pintando en estas partes de aquí, así que ya regreso, niñas. Voy a terminar de pintar bonito esta parte. A rellenarlo todo. Ok, chicas, en la parte de aquí lo he difuminado un poquito, así con sombra negra, para que pues no se vea así como estaba en antes, así como picudo. Así que toman sombra negra, estoy utilizando la sombra negra de la paleta de bolsillo, que me gusta como pigmenta, pigmenta súper bien. Bueno, pues de esta manera, niñas. Ok, bueno, ahí ya terminamos, voy a sellar un poquito por aquí con polvo. De la paleta esta de Yassi voy a estar utilizando el color negro, chicas, para poder este... Ah, no, este era marrón, este es negro, o no, vale. Ah, no, este de aquí es negro, este de aquí es un verde oscuro. Parece negro esto, ¿verdad? Estoy mal de los ojos. Ok, este color de aquí. Entonces, ese de ahí lo voy a estar colocando, pues aquí en todo lo que es la parte de mi este ojo. Ok, creo que me agarraré una brocha más pequeña para estas zonas de aquí, ya que no quiero que la otra brocha grande se pase al tono blanco. Entonces... De la paleta de Darlene de Otsuo, voy a estar utilizando el negro, chicas, vamos a ver el negro, aquí está. Ahora voy a estar cogiendo una brochita más, esta de aquí, la del negro, y voy a estar haciendo estas cosas. Voy a estar rodeando todo lo que es la máscara que vea el ojo. Y voy a venir por aquí. Y voy a hacer lo mismo. Ahora voy a venir aquí y listo. Así mismo, chicos. Y con una brochita así pequeñita, esta de aquí es la de Sigma, la E11, voy a estar difuminando unas zonas. Ahora lo único que voy a hacer es venir con la brochita pequeñita y vamos a estar difuminando con la sombra negra, dando sombreados al maquillaje. Ok, así nomás como para que parezca de verdad. Aunque no sé, ni sé si parece de verdad. Ahí están mis maquillajes chafas. Ok, bueno, así se van a pasar todo el rato, ok. Ya no voy a hablar y voy a hacerlo rápido para correr el videíto. Hacerlo más rápido y así puedan ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me puede faltar mi cuenca marcada, así que vamos a hacerlo. Voy a venir para aquí, como va a ser solo un ojo, va a ser súper fácil. Voy a estar cogiendo la misma brochita que estaba utilizando para hacer el sombreado del maquillaje. Y voy a estar viniendo dándole forma a mi ojo. De esta manera. Entonces ahora van a coger una brochita, más o menos que no esté tan grande y vamos a difuminar aquí. Un poquitín. Un poquitín. De esta manera. Bueno, entonces ya puse una gotita de corrector y lo que vamos a estar haciendo es darle forma. De esta manera. De esta manera. Toda esta parte de mi ojo. Chicas, ya me puse las pestañas, utilicé las de Beauty Kimochi, las Shibuya. Entonces en la parte de aquí abajo, chicas, voy a estar colocando sombra negra y difuminando un poquitín. De esta manera. Bueno, y ahí lo vamos a dejar. Yo así ya lo voy a dejar. Voy a poner ahora máscara de pestañas en las pestañas inferiores, en las pocas que tengo, pero sí. Voy a estar utilizando esta de aquí, que es la de Botu. Pero antes de eso voy a poner mi iluminador, que es el de Colourpop, este de aquí, niñas. Así que vamos a venir, vamos a estar colocándolo, pues, en esta zona de aquí, el iluminador y un poquito por aquí también. Voy a estar cogiendo un poquito de iluminador y lo voy a poner en el lagrimal. Aquí mismo. Y lo difumino. Y lo difumino. Bueno, entonces ahora sí voy a ponerme máscara de pestañas. Por último, niñas, voy a estar difuminando aquí el contorno para que no nos veamos tan palitongas. Ya es suficiente, tenemos con el blanco y negro de la mitad de la cara. Bueno, casi toda la cara. Ok. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, este de aquí sería el resultado de este maquillaje. Espero que si les haya gustado. No olviden dejarme sus deditos arriba si les gustó el maquillaje. Y también compartir este video. No olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este tutorial y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!